... Mauricio Chocunrua, es un maestro prominente del arte del Muay Thai ...y podría decirse que posee las patadas más mortíferas del UFC El brasileño además de una buena estatura ...tiene golpes que ponen a temblar a cualquier oponente ...y es un estratega del octágono ...ya que conoce cada centímetro del mismo ...para sacar el mejor provecho y tener ventaja sobre su rival en turno Chocunrua es un especialista del contragolpe ...le gusta rematar a sus rivales ...y siempre está en busca de la supremacía ...Mauricio Chocunrua es un protagonista del octágono del UFC ...